¿Qué es la construcción de paz? La construcción de paz es un proceso demorado, lleno de altibajos, sin secuencias claras, con muchas expectativas y también muchísimas frustraciones. En este programa de investigación estudiamos el tema de la construcción de paz hace ya 20 años y nos hemos dedicado a temas como la justicia transicional, los procesos de desarme, desmovilización y reintegración. Hemos mirado también temas de economía política, de la relación de recursos, conflicto y construcción de paz. Hemos analizado también temas de memoria y de verdad. Y llevamos ya muchísimos años entonces contribuyendo a la provisión de investigación robusta, empíricamente fundada y dirigida a proveer soluciones y a entablar diálogos sobre estos temas que acompañarán a la sociedad colombiana por muchos años más.